Tenemos que buscar la manera de erradicar este gran problema que se ha llevado a cabo durante mucho tiempo, entonces tenemos que buscar, y como es la manera, pues yo creo que en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Yo sí quiero comentarte que hasta esta fecha ya tiene el regidor Alfonso Herrera sin sesionar, ya tiene más de dos meses y medio al frente de esta comisión como presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte y no se ha sesionado, entonces sí sería muy importante que pudiéramos sesionar, que yo como secretaria de esta misma comisión sí pedirle que ya llame a sesión de Comisión de Educación, Cultura y Deporte porque mira, son tres dependencias las que están conformadas ahí, entonces es muy importante no tan solo conocer la educación, sino también conocer los trabajos de cultura y cómo vamos en el deporte, cómo va la alberca olímpica, cómo se está trabajando en esa dependencia, entonces sí pedirle a él que ya nos haga el favor de sesionar lo antes posible en esta comisión. ¿No hay asuntos que atender o qué pasará? Por supuesto que sí, imagínate, son tres dependencias en una sola comisión, imagínate todos los asuntos que haya que atender, la verdad es que no sé, habría que preguntarle al regidor por qué no ha sesionado, pero sí es muy importante que ya lo haga porque son dependencias muy muy importantes, la de educación, la de cultura no sabemos cómo está, cómo está trabajando, y la de deporte pues mucho menos, entonces sí, sería importante llamarlo a él para que sí nos haga ya el favor de sesionar. Así es, tengo entendido que el día de mañana, jueves, vamos a reunirnos en esa comisión, yo tengo la mía de la de transparencia el día viernes, pero bueno, eso es más bien comparecencia de los directores, pero ya como comisión, para ver los problemas, para ver las necesidades de las dependencias, eso sí ya se tiene que hacer lo antes posible, y él como presidente de esta comisión tiene que mandarnos citar. ¡Gracias!